¡A jugar! Casa Baúl Sorpresas Hay muchísima diversión ¡Mira! Sorpresas en cada rincón Hasta pueden ver televisión Pero mira, un tocador La cama es digna también ¡Un reto! Donde voltees, algo nuevo habrá ¡Luce! Ahora con Barbie, donde sea, puedes jugar La Casa Baúl Sorpresas tiene ruedas Y la puedes llevar donde quieras